En todo tiempo tu alabanza Señor estará en mi boca Así que en esta noche vamos a clamar por el invitado especial en esta convención Por el dulce Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Vamos clama con nosotros hoy Mi alma clama por tu Espíritu Eres mi único anhelo Eres la llama que enciende mi ser Mi protector y mi consuelo Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Tu santo Espíritu está solo Para anunciar las buenas nuevas Espíritu de Dios Dar libertad a los cautivos Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, yo quiero más y más de ti Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Vamos clama con todo tu corazón en esta noche Ven y lléname 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 De ti Espíritu de Dios Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y venceréis testigos en Samaria En Judea y hasta lo último de la tierra Espíritu Santo aquí está tu iglesia Una iglesia fuerte, fortalecida Que clama por tu Espíritu a una sola voz Y sopla Espíritu Anhelamos más Y como un viento recio inundanos Sopla Espíritu Anhelamos más Y como un viento recio inundanos Sopla Espíritu Anhelamos más Y como un viento recio inundanos Sopla Espíritu Anhelamos más Y como un viento recio inundanos Y sopla Espíritu Juan Carlos Andelamos más Y como un viento recio inundanos Y Restaurant Espíritu Santo Ven y sopla vida Ven y lléname De Ti Espíritu Santo Ven y lléname Ven y lléname De Ti Espíritu de Dios Levanta tus manos Levanta tu voz en esta zona Ven y lléname De Ti Espíritu de Dios Ven y lléname De Ti Espíritu de Dios Ven y lléname Que tal si hoy unidos en el Espíritu comenzamos a clamar Clama por el Espíritu Santo Clama, clama hoy Clama El Espíritu Santo de Dios En esta noche Quiere ir a cada hogar, a cada familia conectada El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios es para la iglesia Y tú y yo en donde quiera que estés Somos la iglesia Así que clama Ríndete por completo Así como cuando Abrió las puertas de su casa para recibir el arca del pacto Hoy abre las puertas de tu casa Porque donde está la presencia de Dios Viene la verdadera fructificación Viene la verdadera fructificación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Te necesito Sin ti no puedo vivir Te necesito Te necesito Más que nunca Te necesito Más que nunca Porque aunque oscuridad cura la tierra Sobre nosotros amanecerá el Señor Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo De Dios Sopla 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 Y como un viento recio Inúndanos Sopla Espíritu Alegramos más Y como un viento recio Inúndanos Y no danos Y no danos